Música Esto es Cocinando con Clima Hoy elaboraremos 3 variedades de envejú A la pizza, gourmet y relleno de jamón y queso al mejor estilo correntino Música Vamos a contar entonces que vamos a hacer hoy Bueno, hoy vamos a hacer un vellu, el famoso vellu Vamos a hacer el tradicional y vamos a hacer unas versiones un poquito más jugadas para que puedan reticar Tenemos uno que vamos a hacer relleno, tenemos uno que lo vamos a hacer tipo pizza Y tenemos uno que lo vamos a hacer con provoleta, un poquito más gourmet Acá tenemos la fécula de maíz, acá tenemos ya preparado, pesado Tenemos unos 800 gramos aproximadamente Solo vamos a hacer bastante porque tenemos dos o tres variedades Si quieren pueden hacer menos obviamente Tenemos manteca, esto lo vamos a cortar un poquito y lo vamos a agregar acá ¿En cubitos lo corto? Lo que vamos a hacer es integrarlo solamente con las manos, integrarlo de un poco O sea que tiene que estar entonces a temperatura ambiente digamos la manteca Es como una masa de chipa tradicional pero sin líquido Vamos a mezclar bien, lo único que tenemos como ligue es el huevo y el queso que una vez que se funde empieza a ligar toda la preparación Tenemos 800 de fécula de mandioca Al estar a temperatura ambiente se pega todo Yo lo voy mezclando con la mano, acá no hay que usar máquinas, no hay que usar nada Bueno Anto, vamos a agregar un poquito de sal, por favor pasamos Sal fina Entonces tenemos la manteca Un poquito de sal No mucha sal Porque recuerden que los quesos Ya le da ese Tienen sal Y el queso una vez que se funde es como que levanta más el sabor todavía Vamos a agregar los huevos, vamos a poner de a uno siempre rompiendo la parte por si el huevo está feo Todo con la mano, ahí tenemos tres huevos y la mezcla de manteca y la fécula Ahora Anto te voy a pedir que me ayudes con el queso Vamos a ir El queso sardo le vamos a poner un poco rallado Que es el que tiene más sal, tiene un poco más de sabor, de picor También esto es una cuestión de gustos, el tema del queso Cada uno le pone la cantidad que quiere y la variedad que más le guste Nosotros le vamos a poner queso sardo y le vamos a poner un poco de queso pate gras O cáscara colorada, cortado en cubitos La masa como queda como una especie de arenado Con grumitos Aquí queda el arenado Apretamos un poco Una vez que tenemos todos los quesos listos Recordamos el pate gras en cubitos Y el sardo rallado Lo vamos a integrar a nuestra mezcla Esa es la clave, digamos, el queso Y es como que el queso Es el que da el sabor Sí, el queso tiene que estar y tiene que tener una buena cantidad La cantidad que tenga Lo que haya en la heladera No se queden sin hacerlo por no tener, no tengo mucho queso Tenemos la plancha ya preparada, caliente Un poquito solamente porque la plancha está caliente Es una plancha curada que no se va a pegar ni nada También con la mano, acá no hay molde La forma tradicional es la redonda Por lo que siempre la hacemos en sartén Pero lo podemos hacer perfectamente acá sin molde Apretamos un poquito Más o menos un medio centímetro del infensor Un centímetro como mucho ¿Cuántos minutos de cocción necesita la preparación, Ariel? Para que no se... Aproximadamente unos dos minutos, tres minutos de cada lado Eso vamos a ir viendo Depende de la temperatura de la plancha Depende del tipo de material que tenga Nosotros tenemos una plancha gruesa, buena, de hierro Que mantiene la temperatura yo creo que en dos minutos, tres Lo vamos a tener dos vueltas Ustedes van viendo Una vez que se empieza a dorar el borde Eso vamos a dar vueltas Ahí va Se va a despegar, no tenemos miedo Es de un solo golpe y se le levanta y se lo da vuelta No es algo que se desarme demasiado Porque el queso le apalgama bien toda esta preparación Tiene huevo también Que eso también hace que se una bien la mezcla Bueno, acá Vean como quedó Este sería el tradicional Así sale Este podemos usar para el mate, para picar Entonces vamos a contar a la gente Que sabemos que esto está listo Cuando tiene ese doradito de ambos lados Es finito la preparación Por eso justamente no se hace más grueso Porque se cocina vuelta y vuelta de los dos lados Señorita No, está un poco caliente La proboleta es una rodaja de queso provolones Acá tenemos la salchicha parrillera Formamos un rollito Esto lo vamos a hacer para poner arriba del envellú Bueno, una vez que lo tenemos ahí Esperamos que el queso provoleta dore un poquito de los dos lados Envellú que está dorándose ya lo dimos vuelta Este ya lo dimos vuelta Tenemos jamón, queso Y tenemos la parte que iría arriba Que estamos esperando que se dore un poquito Y lo vamos a tapar para servir Y acá vamos a montar la provoleta Una vez que la tenemos lista Dorada de los dos lados Y ahora una vez que está todo listo Nos vamos a ir Al emplastado Bueno, acá para terminar ya tenemos armado El queso a la pizza Que es relleno con jamón y queso Y acá tenemos el más gourmet Digamos que tenemos El vellú La provoleta ya condimentada Nosotros le pusimos un poquito de orégano Y un poquito de ají molido Le pueden poner o no le pueden poner Depende del gusto de cada uno Acá ya tenemos listas Las salchichas parrijeras que preparamos Con esto vamos a coronar un poco nuestro plato Bueno, Manto, te toca ¿Vas a probar? Voy a probar ¿Vas a probar el relleno? Me parece que te va a gustar un poco ¿El relleno? Sí, lo vamos a probar Vamos a ver ese Yo creo que este con un mate Con un buen café Va, es una merienda Por ahí se le doy una idea a alguien ¿Qué tal? Me encanta Me encanta justamente para tomarlo con el mate Está ideal Perfecto Muy rico, la verdad que muy rico Bueno Ariel Ahora vamos a mostrar la receta De todas las variedades del vellú Que hicimos hoy Dale Bueno Ariel Nos despedimos entonces Sí, muchísimas gracias Esperemos que les guste la receta Esperemos que las hagan Síganos en nuestras redes Ahí van a poder ver los videos Toda la receta completa Así que bueno Los esperamos Hasta el próximo programa entonces